¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una review más aquí en el canal del Tío Rigo y en esta ocasión les traigo un señorón mod raza. Hablo de nada más y nada menos que este bonito Kenworth T800 de nuestros amigos GTM, pero lo traemos en una versión muy mexicanizada por parte del buen Ellie Gamer Raza. Ya hacía falta en el canal un troque con tanto detalle mexa, entonces basta de echar la guáguara, vamos a empezar a armar este bonito T800 que tiene una configuración muy chingona, ¿ok? Contamos solamente con dos cabinas, tenemos la Aerocap y la Slipper, pero tenemos algo muy peculiar aquí en el área de chasis que es, como ustedes ya vean, el Thornton Slipper Raza. Hace mucho que no traemos un Thornton y qué mejor que traerlo con este estilo bien mexicanote como ya lo están viendo por ahí de fondo. Ya viene con accesorios prearmados, pero ojo, esos no son los accesorios, viene con más, más accesorios, ¿ok? En el área de motores tenemos una cantidad sin fin de motores muy chingones para escoger, para aventar a diestra y siniestra. Tenemos por aquí motores de C-Mod, tenemos por acá unos Cummins N14, por acá tenemos unos M11, tenemos una cantidad de Caterpilas también para aventar a diestra y siniestra. En esta ocasión yo le voy a colocar este Cummins M11 de 500 caballos de fuerza y en la transmisión le vamos a colocar una de 13 velocidades con su respectivo retarder, ¿ok? En el interior ya están viendo la cantidad de accesorios mexicanotes que trae este T-800. Tenemos aquí los interiores de GTM que son en color rojo como en color púrpura más bien. Tenemos aquí en full negro, tenemos en beige y tenemos en color azul. Vamos a colocarle un full negro. En los troques casi no me gustaba el negro, pero se me hace muy elegante. En los carros se me hace una chulada que tenga un full interior negro. En colores pues tenemos aquí estos skins que ya ustedes lo pueden armar a su gusto. Aquí se las muestro rápidamente. Lo chingón de GTM es que les puedes cambiar el color, que creo que es lo que le vamos a hacer en esta ocasión. ¿Por qué? Porque yo veo mucho Thornton, sobre todo en los Thornton, la raza le suele meter colores muy locos, muy llamativos. De repente ves unos azules pitufo chingones. Entonces creo que en esta ocasión vamos a hacer eso. Vamos a cambiar el color a este... ¿El morado? No. Si le colocamos un verdecito acá fue el loco. Este verde me gusta, eh, banda. Este verde me agrada. Vamos a dejar este verde. Vamos a dejar este verde. Vámonos ahora sí a lo que nos truje chencha, ¿ok? Esta va a ser la parte donde más les va a gustar porque trae mucho accesorio. Para empezar tenemos ya de base, de base, de base los bumpers de GTM. Que si eres ya seguidor del canal antiguo, pues ya hemos traído esta review de este T-800 de GTM. Entonces ya conocerás por ahí estos troques. La diferencia es que aquí trae para agregarle su respectiva placa mexicana, banda. Un accesorio que en mucha raza se le olvida colocarle a los troques. Y en esta ocasión, pues ya el buen Eli nos lo agrega como accesorio opcional. Por si no eres de México, pues no se la pones, ¿verdad? Vámonos ahora sí con los bumpers del buen Eli. Tenemos este bumper Tuning con sus respectivos faros de niebla y su frondo en cromo. Tenemos por acá un tumbaburros. Tenemos por acá otro bumper Tuning con su accesorio en cromo. Tenemos este otro bumper Tuning que la diferencia es este detalle en cromo aquí al frente. Tenemos por acá ya un bumper un poquito más largo. Tenemos por acá con su respectiva opción en cromo. Aquí por si le quieren agregar sus respectivas luces también viene esta opción, ¿cómo no? Y por último y no menos importante, tenemos estos dos bumpers y el stock de GTM. Ok, en esta ocasión, banda, no sé si colocarle este para... Sí, chingueso, vamos a colocarle este. Vamos a dejarlo bien acá como si fuera de la central de abajo de acá. Bien chingón, los accesorios aquí no se van a... No se van a escatimar, vamos a dejarlo bien atascadote. Ay, ay, noches, ¿cómo te gusta? Aquí vamos a agregar sus respectivos luces al frente. Tenemos luces Kenwood, sí, vamos a agregar cosas Kenwood. Igual ustedes aquí van a ver en cámara rápida para no entretenernos un poquito. No me han comentado, banda, si quieren que esto lo saltemos o lo pongamos o este... ¿O qué rollo? Por mí lo puedo editar y lo puedo cortar ya armado en la parte de las luces para evitar... Ay, para evitar que se haga un poquito largo el video. Ya ustedes me comentan si se salta en esta parte o de todos modos la ven. Entonces vamos a continuar aquí al frente. Aquí arriba también le podemos colocar luces, no le vamos a colocar. Ya tenemos nuestro bumper listo. Tenemos aquí las unidades principales stock o modificadas. Vamos a colocarle modificada. Aquí tenemos también diferentes tipos de rebel. Esta verde combinará con nuestro troque. Amarillo en azul, rojo, blanco. Tenemos una combinación ahí con naranja. Y más aparte, si nos vamos aquí, tenemos la opción de agregarle este accesorio. Podemos agregarle un alien, un pájaro loco, un pato lucas o al punisher. En esta ocasión no le voy a agregar rebel. Vamos a dejarla sin stock porque aquí en la parte de arriba tenemos las parrillas. Ok, aquí también ustedes siguen cuál colocarle. Yo le voy a colocar la que viene en stock. Aquí arriba le voy a quitar este metal deflector. Vamos a dejarlo ahí un poquito limpio. Aquí en un costado tenemos esta opción. Si se fijan, lo que nos cambia es el cromo. Y ustedes siguen cuál colocarle. Aquí arriba nos aparece como este accesorio para el foco. Aquí en un costado tenemos los fender para las llantas. Vamos a dejar uno discreto. También aquí tenemos nuestros espejos auxiliares. Es que no le vamos a colocar ninguno solo. Creo que aquí ya no me falta nada. Vamos aquí en un costado a agregarle nuestras respectivas luces. Son las acá bien placozonas. Tiene la opción para agregarle focos. Sí, luces Kenwood. ¿Qué hacemos, banda? Se las dejamos, ¿no? En Kenwood para que combine o le colocamos... Ay, aquí no sé, banda. Vamos a colocarle este en stock. No, aquí me hace falta un foco. Entonces sí, vamos a colocarle las luces. El pinche Noche Cien, ¿cómo se le llama? Bien fijón, ¿no? No, es que para el troque viene al puro, al tiro, banda. Al puro tiro. Aquí vamos a ver sus respectivas luces Kenwood. Igual ustedes lo van a ver en cámara rápida. Más rápida que tú cuando le contestas el mensaje a tu vez diciendo que te quiere ver. Valorate, campeón. No hagas nada de gracia. Ay, ustedes saben lo que es. Hija, es pinche mal. Me quito la tesorio. Otro poquito por acá. Y continuamos con los focos de este lado, señoras y señores. Con sus respectivas luces Kenwood. Ok, una vez terminadas las luces, ¿qué más accesorios tenemos? Aquí tenemos lo que son nuestras luces. Aquí en un costado tenemos las palancas, que aquí al fondo se le alcanzan a ver. Tenemos la Eton Fuller, tenemos la de calavera y esta otra de calavera. Y el revólver que es el que le vamos a colocar. Estas en el interior no alcanza a ver el accesorio, pero aquí se los muestro rápido para ya no entretenernos con el interior. En el costado tenemos los logos, tanto de Caterpillar, por si gustan ponerle, o tenemos una variedad de Cummins, banda. Para aventar a 10. Déjenme acercar un poquito para que les van un poquito más a detalle. Tenemos aquí los Cummins, miren, turbodiesel, en azul, en cromo, en blanco. Aquí, ¿cuál le podríamos agregar nosotros? El azul me gustó bastante. A mí me gustó mucho el color azul. Entonces vamos a colocarle en este color azul. Aquí en un costado tenemos lo que son los escapes. Tenemos las pipas que vienen por debás en este Kenworth T800. Y tenemos las Tuning que le agregó el buen Eli Gamer, ¿ok? Aquí se las voy a mostrar rápidamente para yo echarle un ojo a ver cuál le metemos. Vamos a meterle... Ay, no sé, banda, estas dos gorditas. Vamos a colocarle estas dos gorditas a un costado. ¿Qué tenemos por acá? Esta palanca animada tenemos por aquí los filtros. Tenemos los filtros básicos que es filtro full cromo con sus respectivos accesorios para que lo utilices a tu gusto. Tenemos ya una versión un poquito más stock con sus respectivos accesorios, ¿ok? Yo le voy a colocar esta full cromo ya con luces para no detenernos en más luces. Aquí en un costado tenemos lo que es la palanca, aquí los escapes, los respectivos retrovisores con su espejo auxiliar. Y aquí en un costado tenemos lo que son las antenas, ¿ok? Vamos a darle un pasón rápido a lo que son estas antenas. Yo ya estoy viendo cuál colocarle. Antena pinga tipo Wilson. Tenemos muchas antenas, banda, ¿eh? Aquí sí sería una buena... Buena... Buena y clara... ¿Ves? Yo creo que esta del Volvo. Hay que colocar esta del Volvo inclinadita, banda. Para darle un toque diferente. Hace mucho que no colocamos antenas inclinadas. Continuamos con los accesorios. Aquí en un costado tenemos las molduras para las puertas. Tenemos una sencilla con sus respectivos puntos. Tenemos esta con nuestros respectivos fuegos, con el logo de Kenwood. Y por último tenemos esta sencilla. Vamos a colocarle esta que viene por stock. Aquí en un costado tenemos la barra de estrobos que se la vamos a colocar. Miren, ahí prende. Aquí en este otro costado tenemos accesorios de GTM. Tenemos aquí la cortina REVER que se la vamos a quitar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos unas calcas. Vamos a quitar de una vez el visor para ver un poquito más a detalle qué calcas tiene. Tenemos esta calca de águila. Esta de un vaquero que dice dueño de nada. ¡Ay, papá! El forajido. También tenemos por aquí navegante. Hoy como ayer. ¡Ay, papá! Estos son los accesorios que me gustan, banda. Mexicanizando los troques. Muchos se les gustan a Naco. A otros no. A mí me gusta este toque típico de los troqueros, banda. En los carros no me gustan. En los troques sí. Aquí de tu envidia alimenta mi ego. ¡Ay, papá! Vamos a colocarle el forajido, ¿no? Sí, vamos a colocarle el forajido. Me gusta este accesorio de por aquí. Aquí en la parte de arriba tenemos visores. Vamos a agregarle este visor cromo sencillo para que se vea nuestro logo de forajido. Aquí tenemos nuestros engomados que ahorita se los muestro un poquito más por el interior. Aquí en la parte de arriba tenemos luces para agregarle. En este otro costado tenemos las cornetas. Tenemos estas opciones para que ustedes le pongan a su gusto las que más le agraden. Yo lo voy a colocar en esta ocasión la que viene por stock. Aquí no vamos a meter tanto detalle. Tenemos quemacoco cerrado y quemacoco abierto. En este costado tenemos molduras para las ventanas. Tenemos completo. Tenemos solamente el cromo. Y por último la tenemos stock, ¿ok? Yo le voy a colocar esta con cromo. Vamos a agregarle cromo. Vamos a agregarle cromo. Aquí también vamos a agregarle sus respectivas luces para dejarlo como árbol de Navidad. Porque eso me he fijado mucho en los torton, que lo traen bien atascadotes de luces, banda. Y es algo que nosotros me gusta. Me gusta cómo se ve la noche bien forrados de luces. Que parecen árboles de Navidad. Mucha raza, ¿no? A mí sí. Pónganme aquí los comentarios si son team luces o team sin luces. Aquí en la parte de arriba tenemos nuestro spoiler y tenemos nuestras torratas, ¿ok? Recuerden que estamos armando nosotros la versión torton. Ustedes pueden armar a su gusto las versiones con chasis, ¿ok? Aquí tenemos calcamonías en las ventanas. Es de fantasmita. Un forajido. Punisher. Venimos por acá. Ay, el Bart en calaca, ¿eh? ¿Qué les digo, banda? Bien me ex este pinche troque. Me está gustando bien, machín, estos accesorios, banda. ¿Acá qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? A ver, déjenme agacho. Borracho a bordo, ¿eh? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? A ver, ¿qué tenemos aquí? Unos tanques. Ya seleccionamos esta opción de tanques. Tenemos por acá esta otra opción. Vamos a agregarle sus respectivas también luces Kenworth por los dos costados. Para que les digo que parezca árboles de Navidad. Vamos a estar usando una cámara rápida. Yo aquí se las muestro en corto. Vamos a salirnos y darnos la cuenta por este otro lado. Y vemos si le puede cambiar ese accesorio de... Yo creo que sí. Conociendo a alguien, siempre le ponen calcamonías. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos aparece por ahí. Le echo loco rápido, les digo. Pero no me voy a fijar en ese calle. ¡Ah! Acá tiene otro. No subo gordas. No subo gordas. Buen, buen, buen sticker. ¿Cuál le dejamos, banda? Así vamos a dejarlo. Así vamos a dejarlo. Chingue sumado, chingue sumado. Está muy chingón, banda. Chieli. Aquí está, miren. Romo con sticker. Ok, son los mismos. Nomás se cambian. Excelente. Aquí en un costado tenemos los Fender. Pero estos Fender son para las versiones chasis. ¿Vis? Entonces, este... Ya terminamos, creo. Sí, vamos a dejar este stock. Ya terminamos. Creo que no tenemos accesorio para el... Aquí en la parte de atrás. No. ¡Ah! ¡Qué chingón! Les digo, banda. Vean nomás. Estos accesorios vienen mexicanotes que les suele meter. Le digo, me gustan. Me gustan los troques, banda. La cantidad infinita que lo puedas personalizar. Me agrada bastante. Aquí en un costado tenemos opción para cambiar accesorios. Porque veo que trae otra... Veo que trae otras opciones. Luego tengo el lado derecho. Luego tengo el lado izquierdo. Ambos lados. Ok. Creo que ya es todo. Romo con sticker. Sí, ya es todo. Vamos a dejarlo así, banda. Vámonos a ponerle sus respectivas llantas bien toning. Vamos a colocarle estos de kengor. Con sus respectivos capuchón hexagonal largo. Y su respectiva copa picuda. Vamos a ir a la parte de atrás. Arreglar su llanta bien amoroleada. Con sus respectivos kengor modem traseros. Copa picuda. Y su respectivo capuchón. Ay, ya. Llanta bien amoroleada. Repetimos el paso con este último eje. Con su modem trasero. Copa picuda. Y su respectivo capuchón hexagonal trasero. Aquí está. ¡Qué cholo se ve este pinche troque, banda! Me está gustando bastante, bastante, bastante. Se ve muy mexa, ¿no? Vean nomás. Bueno, esto lo sacamos, banda. Híjole. Si se vea mexa por fuera. Ya por dentro. Ni se diga. Vean la cantidad de accesorios que tienen. Tenemos aquí volante stock. Que son los que vienen por parte de GTM. Y tenemos este volantote. Bien personalizado. Aquí no tenemos. No, no tenemos ningún accesorio extra. Tenemos aquí las ventanas en plástico. Y sus respectivas ventilas del aire acondicionado en cromo. Que es como se las vamos a colocar. Aquí en un costado también tenemos el contorno en fibra de carbono. Que no nos aparece el material. Y el tablero original. Vamos a dejar esta maderita caoba. Para que combine con nuestro volante. Aquí en un costado tenemos el metal que no le vamos a colocar. Tenemos aquí los biseles que se ven bien perrotes. Un accesorio indispensable en estos troques. Aquí en un costado tenemos los espejos frontales. Que no le vamos a colocar ninguno. Tenemos las molduras en fibra de carbono o negras. Vamos a colocárselas también en caoba. Aquí en un costado tenemos un iPad. ¡Ah, qué chingón! Y aquí tenemos con pantalla intercambiable. Que tenemos una pantallita normal. ¡Oh, está muy chingona! Pantalla de Spotify. Uff, stream del buen Eli Gamer. Por si aquí los quieren ver. Tenemos de M. Del buen Juanito de F. Del Kinafai. No la conozco. Leslie tampoco. Un saludote de todos modos. Tenemos del buen padrino Chaneke Game. Del Tony Cerve. También un saludito para el Tony. Y del Jesus. No sé si sea el Jesus Mod o sea otro Jesus. Pero un saludito como no para los dos Jesus. Vamos a colocarle aquí la pantalla de Spotify. ¿Qué canción? ¿No se alcanza a ver? No, no se alcanza a ver. No alcanzo a distinguir. Aquí tenemos estereos de pantalla. Estereo original. Y este con USB. Y aquí más aparte tenemos el espacio. ¡Uy! Atrapado en un sueño de Junior. ¡Ay! Los cadetes de Linares. Con este me ganaste. Y disfruto lo malo. También del exterminador. De Luis R. Conríquez. Y por último no he cambiado. No, vamos a poner de los buenos cadetes de Linares. Mira. Uno de los temeduermes. Si hubiera quedado perfectísimo. Mi buen Eli. Aunque aquí no nos aparezca. Pero todos vamos a dejarle este cadete de Linares. Y aquí vamos a colocar el iPad. Para acá. Para darle mamones. Me se va a pasar aquí para oleando. Aquí en otro costado tenemos el Dashet. Y vamos a colocar aquí nuestro perrito Chihuahua. Que siempre nos acompaña en todas las 57. Aquí tenemos los engomados. Que los pueden ver un poquito más a detalle. Otro excelente. Excelente accesorio. Que le agrega el buen Eli. Por aquí en un costado tenemos guanteras. Tenemos también varias opciones en guanteras. Ya ustedes deciden cuál colocarle. Yo le voy a colocar la que viene por Stock. Que es esta de aquí. Para que combine con nuestro respectivo tablero en general. Calcamonías Kenwood. Aquí abajo tenemos accesorios como los pedales. También por si ustedes les gustan modificar a su gusto. Vamos a dejarlos así. Aquí en un costado también tenemos tapetes Kenwood. Para que ustedes lo pongan a su gusto. Y por último tenemos el piso de madera. De madera de caoba. Y el original. La cita en full ya se las mostré. Y aquí ya pueden ver un poquito más a detalle. Que chicharas trae este bonito troque. Tenemos nuestro equipo de sonido firmado por Pioneer. Con nuestros Hyphonics. Aquí arriba tenemos las luces. Vamos a colocarla en blanca. Tenemos el que me hago con lo pueden ver un poquito más a detalle. Si lo quieren cerrado o abierto. Tenemos aquí también el accesorio en cromado. Fibra de carbono o caoba. Tenemos nuestro radio cobra. Aquí tenemos luz tenue turquesa. Vamos a colocarle blanca. Tenemos en color naranja, rojo, rosa. No sé para qué sea. Pero se la vamos a colocar blanca. Turquesa. Varios colores. Verde, violeta. Vamos a colocársela azul. No sé qué sea. Pero vamos a colocársela azul. Tenemos por aquí luz tenue amarilla. Por acá tenemos una trapa sueños. Se lo vamos a quitar banda. No me gusta tan grande. Las calcamonías. Por acá tenemos la cortina rebel. Que se la quitamos. Recordemos en un principio. Pero aquí tenemos el cristal en el parabrisas. No, vamos a colocárselo aquí arriba. Creo que conviene un poquito mejor. Tenemos los botones de la tapicidad. Por si también se los gustan quitar. Ahí se los vamos a dejar. Le lucen bastante, bastante, bastante bien. Creo, 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 creo. Uy, acá tenemos nuestro subwoofer. Ay, honor banda. Creo que no me brinco ningún accesorio del interior. Igual ustedes, pues aquí abajo en la descripción. Está completamente gratis banda. Para que lo descarguen. Entonces, este. Ya ustedes deciden cómo configurarlo. Y ya ven accesorios que a lo mejor me salto. Esta palomilla. Porque, pues, tiene mucha chicha este troque. Muchísima, muchísima chicha. Ay, qué preciosa está. Me gusta. Eso lo vamos a tener en un próximo directo en Twitch. Por si no me siguen en Twitch. Ahí es donde jugamos más seguido. Y diferentes juegos. Vamos a comprarlos. Voy a hacer un pequeño corte. Y ahorita se los muestro. Y bueno, rato, nos encontramos justamente en la plaza principal de Huecutla. Huecutla, perdón. Y aquí en un costado tenemos estacionado el mamalón. Vean nomás qué imponente se ve este bonito Kangor T-800 customizado por el buen Eli Gamer. Qué mexicanote se ve este pinche troquezote. Vamos a encender el motor para ver qué tal suena este bonito M11. Chulada de camión y de troque. Nos vamos a sacar un poquito para verlo más a detalle los accesorios que tiene. Ahí de fondo están viendo que ya están los estrobos prendidos. Tenemos nuestra respectiva placa bien mexicanota palomilla. Aquí en un costado tenemos lo que es este nuestro respectivo rines. Las antenas. Vean nomás el logo de Kangor y de Cummins. Luces, tanque, nuestro jejejeje. Nuestra cacamonía de borracho a bordo. Nuestro fantasma, logo de Kangor. Aquí en un costado tenemos este Thornton. Que si nos damos aquí en la parte de arriba. Tenemos estas cajas ya bien listas para cargar. Aquí en la parte de atrás también tenemos detalles. Lo que son en la suspensión de aire. En esta lodera que dice siempre con Dios. Por acá tenemos las redes sociales del Jmods palomilla. Aquí tenemos nuestra respectiva placa mexicanota. Si nos vamos un poquito más a detalle al chasis. También tenemos el chasis. Vean nomás sus respectivas bolsas de aire. Con sus respectivas bases bien cromadotas. En la parte de... ¿Qué más accesorios tenemos banda? Tenemos... ¡Ah! Lengomado. Se me había olvidado mostrarles también el engomado. Vean. No, estos son detalles que les digo que me encantan. Me encanta que llevo un troque en el American Truck. Hace mucho que no veía un troque así. O que no les traía una review. Recordemos que cuando recién inició la 1.49. Pues no había tanto mod. Si nos vamos aquí en el interior. Pues miren también un interior muy, muy mexicanote. Tenemos por acá nuestro Cristo. Nuestro equipo de audio Pioneer. Con nuestro... Con nuestro... Ay, amplificador Hi Phonics. Por acá tenemos nuestro cajón de Pioneer. ¿Qué más tenemos accesorios por aquí? Y Tom Fuller. Aquí las calacas en el freno de mano. Tenemos por ahí nuestra iPad. Con nuestro estéreo de los cajetes de Linares. Nuestro CV. Tenemos mucho, mucho accesorio. Vamos a ver aquí que... Voy a encender el motor para ver si cambia el tonal. No, no cambia nada, banda. Solamente creo que tiene animación la Iton Fuller. De ahí en más. Todo, todo correcto, ¿ok? Y bueno, palomía. Con esta vista despedimos este bonito Kenworth T800. No olviden suscribirse al canal. No olviden regalar un like. Y no olviden apoyar al buen Eli Gamer. Aquí abajo en la descripción se va a encontrar su Facebook. Porque tiene muchos mods en venta. Tengo entendido que ya no está de Lina en edición. Pero igual por ahí pregúntenme si tiene algo chingón en venta. Ya vieron la calidad del trabajo. Entonces, nos vemos a la próxima palomía. Adiós.